El temor y las protestas continúan en aumento en Haití. Hay una persona fallecida. Deciré Santos con la noticia impactante de este día. La situación en Haití se intensifica. Ante la salida del primer ministro Ariel Henry, así que estamos dispuestas para este mes y ante la situación en que se encuentra el vecino país, debe hacerlo. Pero las protestas han sido cuantiosas durante esta semana ante el hecho. Un haitiano perdió la vida de un disparo durante un fuerte tiroteo en la localidad de Juana Méndez, que protagonizaron manifestantes haitianos que esperan la llegada de un nuevo gobierno este miércoles. Los manifestantes atacaron la noche del martes varios edificios y prendieron fuego a los vehículos. Según fuentes locales en el noreste de Haití, el ataque contra una comisaría de la policía dejó además varios heridos. Esta víctima mortal eleva a por lo menos dos los fallecidos durante las violentas protestas esta semana. Aunque la inestabilidad del país impide acceder a fuentes sobre el terreno, por lo que se cree que la cifra de muertos podría ser mucho mayor. Durante las movilizaciones, el ayuntamiento de Juana Méndez fue atacado y resultaron quemados dos camiones que se encontraban en la instalación. Además, los manifestantes prendieron fuego a una oficina de la Cruz Roja. Este 7 de febrero se prevén numerosas protestas tanto en Puerto Príncipe como en muchas ciudades de provincias para demandar que Henry salga del poder. Algunas de las manifestaciones ya han comenzado como al sureste del país, donde cientos de personas recorren las calles. Por los disparos que se escuchaban en la provincia de Dajabón, los organismos castrenses del territorio dominicano en la frontera se mantuvieron alerta ante cualquier eventualidad que pudiera tener incidencia en el país. En el área metropolitana de la capital, hasta el momento reina una tensa calma. Aunque las actividades están paralizadas, las escuelas no funcionan, numerosos establecimientos públicos y privados mantienen sus puertas cerradas y los transportes públicos circulan a ritmo muy lento. Y es que posteriormente al fenecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, se acordó que de no solucionarse la crisis que se vive en la actualidad en el vecino país, el primer ministro, Ariel Henry, debía salir de su cargo. Y es lo que esperan cada una de las personas que de hecho han estado generando estas protestas en todo el país. Esto es la noticia más fuerte del día, de la mano de decir es algo.